El lunes 26 de septiembre se conmemora nuevamente el Día del Empleo de Comercio y este año casualmente cae 26 el cuarto lunes de septiembre y tal cual está rubricado en la Secretaría de Trabajo el acuerdo los comercios permanecerán cerrados es un acuerdo que ya viene de largos años, del 2015 y bueno, por ese motivo es que los trabajadores no prestarán servicio los comercios deberán mantener sus puertas cerradas así como también los supermercados y los grandes mayoristas también es un feriado, si bien no es un feriado optativo porque ya venimos implementando hace mucho tiempo la posibilidad de que se cierre directamente para que todos puedan descansar y pasar ese día en familia ha tomado el carácter de feriado nacional como el primero de mayo o como los de diciembre, 25 y primero es por eso que ya hace un par de años que no se presta servicio si por una cuestión organizativa algún trabajador tiene que prestar servicio deberán pagarle el día al 100% y devolverle el frango compensatorio ¡Gracias!